Como ayer, siempre le pasa lo mismo, que va a matar a alguien con... Ayer que de mano a mano con el mando. Y le tiró el roque en la cara y muere. Pero Juan, Juan, porque ganábamos ayer, pero eso fue una pilladería. Mira la dama, al frente de la piscina. Mira, Maldon, Maldon, la dama. Sí. Cógela. ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde Joker? ¿A dónde, a dónde? Diría Máximo, yo no sé, en la piscina. Al frente de la piscina. Al frente de la piscina, al frente de la piscina. Miguel, ahí otro... ¿Qué hay gente? Me van a matar. No, está sin arma. ¿Quién puso la trampa? Yo. Ah, güey. Cuidado. Qué piscina. El Joker es tuyos. No. El Joker es tuyo. El Joker es tuyo. El Joker es tuyo. El Joker es tuyo. No, no, no. Al frente de la piscina... Que me pasa a este cabrón... No, no, no. Sí. no no pero las palas me las llevaste toma chiquitita esta bien esta bien el hijo de punta que mató al balón allá tira 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 rápido ya ya no tanta y no cogía la lama no precisamente estaba mirando allá para irme para allá y el hijo de punta te va a aparecer por detrás la marica es aquí esa trampa de quien es mía bien vigen deja esta arriba subí arriba yo que drudo joker porque te tiraste no, no me he tirado ese no soy yo no no me deja crear esta mierda juan coño cuando no necesita ayuda no 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 no